Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y nuevamente les traigo un vídeo a mi canal de YouTube. Ayer me vacunaron con Moderna. Ya estoy vacunado contra el COVID-19. Era algo que realmente tenía ganas de que ocurra porque creo que es una posibilidad que tenemos como sociedad de estar más cerca de volver a esta nueva normalidad. Realmente creo, soy un fiel creyente de que cuando todo esto pase, todo esto de la pandemia pase, yo quiero estar del bando de los que hicimos algo para que eso ocurra. Son unas palabras que le robé a mi amigo Nelson, un youtuber al que le tengo mucho cariño y que le mando un gran saludo porque es pura inspiración para los youtubers de viajes como yo. Y bueno, quiero contarles un poco de cómo fue el primer día, las primeras 24 horas con esta vacuna que me aplicaron. Bueno, en esta primera dosis, porque dentro de un mes tengo que aplicarme la segunda dosis. No tuve la suerte porque para la gente de mi edad aquí en España están aplicando también Johnson y esa es una sola dosis. En este caso tengo que aplicarme dos y bueno, la primera ya fue toda una experiencia. Ya estoy en el punto de vacunación entrando hacia adelante. En el punto de vacunación entrando hacia adelante. Ya lo tienes. Me lo tengo en el punto de vacunación entrando. Me lo tengo al sostener. Me lo tengo al rodón. Y por aquí a mano izquierda al fondo del todo. Vale, muchísimas gracias. De nada, dale. Pues ya está. ¡Faculado! Me dijeron, no, la primera es bastante liviana, en la segunda sí lo vas a tener bravo pero bueno, en mi caso tuve bastante jaqueca, dolor de cabeza tuve un poquito de fiebre la primera noche todavía me duele bastante el brazo y además soy un Iron Man no sé si saben que en todas las vacunas inyectan un poco de metal y entonces, bueno, hay TikToks y todos por ahí y a modo de gracia yo me grabé también algún TikTok y alguna story para Instagram no tengo la posibilidad de pegarme cucharas y tenedores todavía como mucha gente pero bueno, algún pequeño imán y alguna gracia he podido hacer me puse la vacuna del COVID y este es el momento de la verdad vamos a probar si realmente hay un imán en la vacuna un imán de neodimio y en cualquier parte del brazo, lo que sucede siempre que lo ponemos y se cae pero si lo acercamos a la partecita donde se puso la vacuna ¿Estás grabando? Sí Pues ahí voy con mi demostración de amor vacunado las he subido a TikToks o a Instagram pero bueno, les voy a compartir alguna con ustedes realmente la experiencia ha sido vibrante y la quería compartir con ustedes y bueno, se viene dentro de un mes la segunda dosis pero lo que les digo soy pro vacuna porque creo que es una posibilidad que tenemos a pesar de bueno, que todos tenemos dudas ¿no? pero es una posibilidad que tenemos de tratar de que todo vuelva a la normalidad yo estoy súper contento aquí en España porque ya podemos andar por la vía pública sin mascarilla respirando aire puro y bueno, yo tengo la esperanza de próximamente volver a viajar y volver a hacer esa vida que tanto me gustaba así que espero que les guste este vídeo que lo compartan y que se sumen al canal si es la primera vez que pasan por acá porque hay muchas experiencias que les puedo compartir tienen una lista enorme de vídeos por ahí para disfrutar conmigo así que están todos invitados nos vemos en el camino que hay mucho que recorrer